porque van a tener que estar muy atentas en la parte defensiva frente a España, un rival bastante complicado. Ahí ven ustedes en pantalla a Mari José. Ella es la central del equipo colombiano, la chica Álvarez, que brinda seguridad en la zona defensiva. Es una central muy atenta, rápida y fuerte, siempre respaldando a su portera, pero además tiene media distancia. Por eso, de inmediato nos vamos para la heroica con Yesenia Carrillo, que está en la casa de una de las referentes del seleccionado nacional. Yesenia, feliz tarde. Buenas tardes. Toda una fiesta es la que se vive aquí en la casa de María José Álvarez, en el sur de Cartagena. Familiares y amigos se han reunido para mandarles desde hoy toda la buena energía a esta jugadora de 17 años y a todas sus compañeras, quienes aseguran que van a regalarle la victoria a Colombia. Desde hoy, ya tienen marcador para mañana. En el siguiente informe le contamos, ¿cuáles? En la casa de la cartagenera, María José Álvarez, sus familiares y amigos tienen lista una celebración para ver la final y desde ya preparan cantos de victoria. ¡Campeona! ¡Campeona! A darla toda. Ella estaba muy segura de lo que tiene, de su talento y vamos a echar para adelante. Con la clasificación al campeonato mundial, María hace parte de las jugadoras que escriben una historia para el país, pero también en el corazón de su familia, que llora y salta de orgullo cada vez que esta defensa central consigue un triunfo. Le deseamos lo mejor, que todo, 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 todo le salga bien a ella y a todas las jugadoras. La pelea es dura, pero no hay, imposible para Dios, vamos por un 2 a 0, que sí se puede. En una cancha del popular Barrio 20 de Julio, en el sur de Cartagena, María José Álvarez conoció el amor por el fútbol. Desde entonces, la disciplina acompañó el sueño de convertirse en una jugadora de la selección Colombia. Habíamos hablado de eso, yo le decía que si ella se pintaba al lado de una Linda Caicedo o de Mayre Pérez, jugando para la selección, repartiéndole balones a todas ellas, y me decía que sí. Me decía, mami, un sueño ambicioso, digo, nena, pero se puede dar. Este domingo, familiares y amigos se reunirán en la cancha que vio crecer a María José Álvarez a partir de las 9 de la mañana. Y yo les tengo un dato de cierre. María José le contó a su mamá que la celebración va a ser al ritmo de champeta, y desde ya, aquí en su casa, familiares y amigos empiezan a bailar. Yo me despido con toda la buena energía desde la casa de María José, Yeseña Carrillo, Noticias Caracol.